Ivana López, barranqueña, ya con 12 años, campeona de weightboard, es una carta importante del municipio en esta disciplina deportiva. Yo empecé a los cuatro años, yo empecé con esquí y hace cuatro años me empezó a parecer, me empezó a gustar más el weightboard y yo cambié y pues me gusta más, es más intenso, más extremo y me gusta más. Ivana viene de participar en Anapoima, donde logró importantes medallas. La que pasó fue la segunda parada, que participé en dos categorías, en mi categoría que se llama Girls, quedé de segunda y en la otra que es Élite, quedé de tercera. El crecimiento deportivo ha sido importante gracias al apoyo de sus padres. Sí, ha sido algo muy interesante porque pues ha ayudado a unir a la familia, eso es lo primero. Lo segundo es darle gracias a Dios, ya que a través de Ivana hemos visto que ella tiene mucho potencial desde muy pequeña y hemos tratado de apoyarla en lo que más se pueda. López participa en las paradas nacionales, donde hasta el momento se han disputado dos válidas. La primera, yo participé fue en Guatapé y quedé de tercer puesto, fue como en clima, fue muy complicado porque el clima, había niebla, llovía, en cambio en Mesa de Yegua fue más tranquilo el clima. La barranqueña practica el deporte desde los cuatro años, ganadora y luchadora en su actividad deportiva.